Música Son luchas pinches viejas calientes Pícale un ojo Ha de querer que me quite mi playera Pícale un ojo No dejes de molestar a los luchadores Por favor No dejes de molestar a los luchadores 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 No dejes de molestar ¡Ándale pinche Paquito del barrio! No dejes de molestar a los luchadores ¡Gracias! 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 ¡Arriba tu chingada madre! ¡Arriba tu chingada madre! ¡Arriba tu chingada madre! ¡Cállate, muchachita! ¡Arriba tu chingada madre! 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 ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que se cuelleje! ¡Saludos! ¡Ya sueño! ¡Sóvales! ¡Sim... ¡Garamos! 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 ¡Gargas, guayas, guayas! ¡Que se cuelleje! ¡Garamos! ¡Maravilla! 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 ¡Ramino! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!